El equipo palacigo que milita en primera andaluza provincial, la agrupación deportiva Mosqueo, buscará en la próxima jornada la victoria tras su empate ante la Unión Deportiva Pilas. El conjunto aurinegro habrá de ganarse los tres puntos en Sevilla ante el colista, el Club Deportivo San Pablo Pino Montano. A priori el partido se presenta favorable para la agrupación deportiva Mosqueo, que en estos momentos son decimos segundos en la tabla con 12 puntos. Este encuentro se disputará el domingo, día 13 de noviembre, a las 11 de la mañana. También jugará como visitante la Liara Balompié, en un encuentro difícil, ya que el conjunto verde y blanco se medirá este domingo a las 5 de la tarde a los 1 Bote Club, quinto en la tabla con 16 puntos. La Liara Balompié viene además de perder ante el Club Deportivo Pedrera, por lo que buscará los tres puntos para salir de los puestos bajos de la clasificación. El conjunto verde y blanco ocupa la decimocuarta posición con 7 puntos. En cuanto a la tercera andaluza, donde militan tres equipos palaciegos, dos de los encuentros se jugarán a domicilio y uno como local. Los equipos que lo harán fuera de casa son el Trobal Unión Deportiva, que viajará hasta la localidad del Cuervo para medirse ante el Cuervo Deportivo. Será este domingo a partir de las 4 y media de la tarde. El Trobal son séptimos con 12 puntos y el Cuervo décimo con 9 puntos. También tendrá que desplazarse, esta jornada, el Atlético Maribáñez, que se enfrentará a la Unión Deportiva Fuente del Rey, de dos hermanas. El conjunto palaciegos son octavos con 12 puntos, mientras que su rival de esta jornada, el Fuente del Rey, son segundos con 17 puntos. Será un partido complicado ante un rival difícil, pero el Atlético Maribáñez buscará los tres puntos para seguir escalando puestos. El encuentro se jugará este domingo a partir de las 12 de la mañana. El único equipo palaciego que en esta jornada jugará en casa es los Palacios Club de Fútbol, que se medirá ante la Unión Balompédica Lebrijana, este domingo a partir de las 5 de la tarde en el Estadio Municipal San Sebastián. Los palaciegos son décimos terceros con 6 puntos a 1 por debajo de su rival. El equipo rojiazul buscará, por tanto, en esta próxima jornada, la victoria que le haga olvidar la derrota frente al Club Deportivo Cabecense.